En Una Made en Manhattan comienza la campaña de Cristóbal para el Senado. Allí estarán todos. Lo único que no me da buena espina es tanto silencio por parte de Hugo. Silencio que no será por mucho más tiempo, porque en medio del reventón de... Nuestro amigo del alma, Lupillo Rivera. Hugo llegará para tomar venganza y ahora cualquiera puede ser su víctima. Esta noche en Una Made en Manhattan, a las 8.7 Centro. Para ver videos exclusivos de esta historia, entra ya a telemundo.com diagonal. Una Made.